Sábado de la semana 27 del Tiempo Ordinario, Semana 3 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa, en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa, será tu amor, que todo lo domina. Amén. Da fianza, Señor, en favor de tu siervo. Practico la justicia y el derecho. No me entregues a mis opresores. Da fianza en favor de tu siervo, que no me opriman los insolentes. Mis ojos se consumen aguardando tu salvación y tu promesa de justicia. Trata con misericordia a tu siervo, enséñame tus leyes. Yo soy tu siervo, dame inteligencia, y conoceré tus preceptos. Es hora de que actúes, Señor. Han quebrantado tu voluntad. Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo. Por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Da fianza, Señor, en favor de tu siervo. Contemplad al Señor, y quedaréis radiantes. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor, y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo, y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplad al Señor, y quedaréis radiantes. El Señor está cerca de los atribulados. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien. Busca la paz y corre tras ella. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha, y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado, a los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca de los atribulados. Del libro de Miqueas Se te ha dado a conocer, oh hombre, lo que es bueno, lo que Dios desea de ti. Simplemente que practiques la justicia, que ames la misericordia, y que camines humildemente con tu Dios. Mi alegría es el camino de tus preceptos. Señor, no olvidaré tus palabras. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración, y danos la abundancia de tu paz, para que por intercesión de la Santísima Virgen María, después de haberte servido durante toda nuestra vida, podamos presentarnos ante ti sin temor alguno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor.